Sentimid, Shadow, Defensa ¿Qué crees? Todos mid, todos mid, ok Todos mid Lol, no puedo abrir los cofres Lol, no Shadow Todos mid, hijo Déjame hacer la parte de arriba mi, ok Ok ¿Ya rompiste una parte, Lol? ¿Quién? Mike Si, Tomás es... Mike Decile a Gregory Gregory, Mike ¿Qué te preocupa? La piece Nooo Seis bloques hoy Uh, spammer Viene uno, viene uno Viene el bicho Shadow Se murió caída, Lel Vale, Mike Hay uno abajo Shadow, hay uno abajo Si, si Acá Acá Caíse Oh, caíse de ti Hay que ver Ogres Seis bloques Pero esta pasando uno, ¿eh? Lo persigo Pero está pasando uno, eh? Sigue, seguido Acá, acá está arriba, Shadow, Shadow 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 No puede hacer nada Ah, me quedé chido con el bloque Saquen los bloques por favor, que pulsa un poquito Bien chicos Siento romperse un T Yo estoy rompiendo ahora Quiero ser algo, quiero ser algo Me voy a morir muchas veces Porque quieren tratar de hacerlo Hay uno en el techo del spawn Bichotec, se está tapando Dame el spawn Hay uno en el spawn Si lo veo Se tiró No sé que está haciendo pero Ahí está, lo tiré Ahí está Deja la mid, dice Go to mid Te duré Ay boludo, quiero intentar hacerlo ¿Qué me sale? ¿Qué quiere hacer? Un under Un under tipo Todo bajo tierra Rompo las puertas debajo de allá Si, si Si, si Ah, no se puede Ves Viene uno en el... ¿Por abajo? El Bastilo Getets. Morís con madera. Bueno, Augusto. Acá. No matéis. Muy buena. Hablan en inglés también. La verdad. Porque si no, ustedes están diciendo que vayan a mí, pero no entiendes. Acá. Acá. ¿Qué? Está bien abajo, Shadow. Los puentes abajo no los voy a romper. No los puedo romper. Ahí, Shadow. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás, Santi? No maté. No me voy a romper. Ponele, ah, le voy a poner cartel. Sí. A ver. Está, este lo cubro así. Ponele cartel acá. No me voy a romper. No me voy a romper. No me voy a romper. No, no. No me voy a romper. por ciento por el clínico ahora podrías hacer esto puedes ir a un momento a distraer tipo poner bloques y todo eso así aprovechó para romper por eso si no hay una arriba no hay que haber traído lo mataste puede ser un cofre ok ok me siento golpes salti y no me puede venir a distraer lo mataste lo mataste si ok igual ya tenemos uno ya tenemos un tauch ahí abajo shadow está para ahí donde yo hice un agujero acá p x 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 hay cuatro veces en la base x 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 ¡Motor, motor, motor! ¡Rompe los puentes! O al menos la pisa nomás Anda, rompe los puentes ¿Vos voy a defender? Uy, boludo, tírala Vamos a dejar las pepitas acá Tenemos un stack Sí, ahí está Ahí abajo en el monumento vengan a dejar pepitas Mike Hace... Morre las entidades Pase a Clear Lag Porfa Lul, mi tablet ¿Qué? GG, LUL Buenísima ¿Qué es Mike? ¿Cómo?